Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a presentar estos dos dispositivos, iPhone 12 Pro contra el iPhone 13. La verdad es que estos dos dispositivos son completamente recomendables, pero vamos a tocar varios apartados diferenciando y apuntando qué cosas vemos entre uno y el otro, tanto por su precio, cámaras, calidad de imagen, materiales y cuestiones a tener en cuenta para saber si vamos por el uno o por el otro. Siendo así, empezamos con este video. El iPhone 12 Pro tiene un acabado premium con bordes de acero inoxidable y en parte trasera vidrio mate. Por otro lado, el iPhone 13 tiene un diseño similar pero con más opciones de colores y una parte trasera de vidrio brillante. Ambos se sienten sólidos y bien construidos. En términos de tamaños, ambos tienen una pantalla de 6.1 pulgadas, pero el iPhone 13 es un poco más ligero. Ambos teléfonos cuentan con una pantalla super retina XDR, pero el iPhone 13 es un poco más brillante. Lo que es ideal para el uso en exteriores. ¿Y qué tal va en rendimiento? El iPhone 12 Pro tiene el chip A14 Bionic, mientras que el iPhone 13 cuenta con el A15 Bionic. Realmente, ambos son rápidos, pero claramente el A15 Bionic es un poco más eficiente y más potente. Especialmente en aplicaciones pesadas y videojuegos. Ahora, hablemos de las cámaras y próximamente una comparación de ellas. El iPhone 12 Pro tiene un sistema de triple cámara con sensor LIDAR. Excelente para fotos nocturnas con una extrema oscuridad. El iPhone 13 tiene un sistema de cámara dual mejorado con estabilización de imagen óptica por desplazamiento del sensor, lo que mejora la calidad de fotos y videos, especialmente en condiciones de poca luz. Perfecto, en este momento estoy siendo grabado por los dos dispositivos, siendo este el iPhone 13 y este el iPhone 12 Pro. Esta es la calidad que nos puede otorgar los dispositivos. Ten en cuenta que los dos cuentan con un sensor de 12 megapíxeles, pero claro está. El iPhone 13 ya cuenta con una generación más actual, con unas mejoras, otorgando una mayor calidad de video. Y además, también te otorga una mayor claridad a la hora de grabarlo. O sea, vas a necesitar menos luz para tener mayor calidad de imagen. Pero claro, tranquilo, como puedes ver, el iPhone 12 Pro no se queda para nada atrás de la calidad que nos otorgan entre estos dos dispositivos. Ahora, ten en cuenta una cosa. El iPhone 12 cuenta con un sensor LiDAR que te ayudará a tomar mejores fotos en las zonas nocturnas, donde menos iluminación hay, te va a otorgar, gracias a su sensor infrarrojo, una gran calidad de imagen. Un plus muy importante es que el iPhone 13 cuenta con el modo cine. Esto profesionaliza más los videos. ¿Por qué lo digo? Porque te enfoca solamente a ti y lo demás lo desenfoca, generando ese toque profesional de cámaras de alta gama. Ahora, en cuanto a batería, el iPhone 13 ofrece mayor cantidad de miliamperios hora. Exactamente 3.240 contra los 2.815 del 12 Pro. Y esto, en duración de horas, ¿cuánto sería? Según viendo videos en YouTube con test de batería, el iPhone 12 Pro cuenta con unas 6 horas continuas, mientras que el 13, casi las 8 horas. Esto implica una diferencia de 2 horas. Pero tranquilo, ambos dispositivos podrán soportar sin ningún inconveniente todo el día. Ten en cuenta que en este tipo de video o test, esfuerzan mucho el teléfono con juegos, cámaras, reproducción continua, completamente externo a lo que uno realizaría en el día a día con un uso normal, que claramente, algo más cotidiano, daría un uso más prolongado. Entonces, ¿cuál elegir? Si valoras el diseño premium, cámaras más versátiles, el iPhone 12 Pro es una excelente opción. Si quieres el último chip, mejor duración de batería y una cámara optimizada, el iPhone 13 es para ti. No olvides de regalarme un like, coméntame cuál de los dos dispositivos te quedarías tú, para que también otras personas puedan leer tu opinión. También, pues, no solo seguirse en el video, sino en los comentarios de los demás. Y suscríbete para no perderte más comparaciones.